Te quiero decir en esta canción El cielo es hermoso La luna es brillante Pero lo más importante Eres tú Te quiero decir en esta canción Que el agua es necesaria Y que el sol es radiante Pero lo más importante Eres tú No me atrevo ni a pensar Que un día me detení Porque el cielo sin tu amor Se me oscurece Sin tu amor también la luna se me pierde Y este ser sin tu existir Se desvanece Pero lo más importante Eres tú Pero lo más importante Eres tú No me atrevo ni a pensar Que un día me detení Porque el cielo sin tu amor No me atrevo ni a pensar No me atrevo ni a pensar No me atrevo ni a pensar Es que lo más importante Eres tú Eres tú No me atrevo ni a pensar